Piano y Chelo, Héctor Villo y Nahuel Rodríguez, quienes están allí en este registro, pero están aquí en nuestro estudio, han llegado y los tenemos y los recibimos con mucho cariño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Buen día, gracias por venir. ¿Cómo andas, Roberto? Bueno, muchas gracias. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por andar por aquí. Sí, Héctor, recuerdo de alguna mañana, con Héctor hemos charlado por el año pasado, me parece, ¿no? Sí, el año pasado, allá arriba. Sí, 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 venimos, no hace tanto estamos ahí de charlas. Bueno, aquí vení escuchando parte de lo que están trabajando en este tiempo y que van a presentar mañana, en principio, pasamos claro el aviso, mañana viernes, en la Casa del Bicentenario, a partir de las 20, van a estar allí con este recital de música de cámara, de varios autores, no nos van a contar. Así que, bueno, la invitación ya, en principio, queda hecha para toda la comunidad. Gente, ¿cuándo empezaron, cuándo se han arrimado ahí a tocar juntos? ¿Hace un tiempo, ya? Ya hace un tiempo, sí, hace un tiempo. Creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Fue ahí un poquito, o poquito después de la pandemia, que yo retorné, digamos, de Buenos Aires, y ahí nos juntamos a, me acuerdo, a tomar un café con Héctor en Jauja, y charlamos la posibilidad de, bueno, de armar algo a dúo. Ok. Volviste, decís, Abuel, ¿volviste de dónde? Claro, volví de Buenos Aires porque, en realidad, sí, me fui a estudiar, estuve 10 años estudiando allá, hice el profesorado de música de cámara y demás estudios, y bueno, después volví porque ingresé en la Filarmónica de Río Negro, entonces ya con la oportunidad laboral, bueno, me instalé de vuelta acá, así que fue volver y ahí justo empezó la pandemia, a las semanas. Ok, ok. Y bueno, después al tiempo nos pusimos en contacto con Héctor y para, bueno, charlar la posibilidad de hacer música de cámara juntos. Bien. Bien, Abuel, digamos, para conocerte, bueno, casi, de chiquito, casi nacido acá, ¿no? Sí, sí. Y digamos, después, ¿empezaste acá, en música acá? Empecé, claro, empecé en 2003, cuando tenía 12 años. Muy chico, sí. Bueno, yo siempre le dije escuela de música, ¿no? Es el ahora Instituto 814. El 814. Después cambió, antes tenía otro nombre, ¿no, Héctor? Pero empecé ahí y, bueno, justo Héctor era el director. Claro. Entonces ahí fue como, bueno, lo tuve mucho como profesor, ¿no? Profesor de cor, profesor de... No de piano, pero bueno, era como siempre un referente para mí musical en esos años. Así que empecé ahí y después, bueno, a los años quise seguir con mis estudios y me fui para Buenos Aires. Ok. Y Héctor, bueno, Héctor, presentarte, bueno, tantos años, ¿no? Pianista, profesor, músico integral, director del coro de cámara durante tantos años. Y qué viste, Nahuel, dijiste, este pibe va a andar. Sí, no, yo quiero destacar a propósito de la presentación que hicieron. Porque, bueno, los lugares van cambiando y este lugar ha cambiado muchísimo. Y, no, poner el acento en lo que significa Nahuel para nosotros como comunidad artística. Es decir, que un joven que se inició como estudiante de música de chico acá en una escuela local o provincial. Y que después vaya a perfeccionarse a Buenos Aires, que vuelva, que esté en una orquesta filarmónica. Es decir, todas cosas que probablemente para la gente que hace poquito está en el lugar ya sea corriente. Natural. Pero para nosotros, que transitamos el lugar hace décadas, es un logro fantástico, ¿no? A mí me llena de orgullo. Y, bueno, a esta altura de mi vida, tocar con él, digamos, unir esas dos trayectorias tan diferentes y con tanta diferencia de edad también, bueno, es para destacar. Yo me siento muy gratificado de eso. Qué bueno, ¿no? Esa confusión, digamos, de generaciones que se va plasmando. Y esta posibilidad, digo, trayendo un poco a cuento, justamente decís esto que parecería natural, la importancia de la formación musical, la formación artística, y que da esta posibilidad, ¿no?, de encontrar mucha gente el camino y de poder hasta profesionalizarse y encontrar, digo, en tiempos realmente que estamos complicados, ¿no? En esto, y hace, ayer publicó Marta Argerich un artículo, ¿verdad?, donde cuenta con mucha tristeza, becas de su fundación, de que han caído, y que cómo esto repercute tan mal en esto, ¿no? Claro, por eso destaco, ¿no?, porque valorar lo que tenemos es muy importante, porque hemos sido, bueno, una orquesta filarmónica provincial. Sí. Hace 30 años atrás era una cosa impensada. Impensada, tal cual, tal cual. Y que ellos tengan la oportunidad de poder desarrollar, bueno, con todas las dificultades que tenemos. Sí, seguro, 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 sí, porque siempre hay que batallar por otro lado, siempre, ¿no?, sumado a la formación y al ejercicio, digamos, del arte, hay que... Claro, pero justamente por eso también, sabiendo, todos hemos tenido hijos que han ido a estudiar afuera, y bueno, sabemos lo que significa el esfuerzo que significa para los padres y lo que significa para ellos mismos. Claro. Y esa travesía que un poco se ejemplifica en Nahuel es súper destacable, ¿no? Y que vuelva. Y que vuelva, eso es. No, se vuelve con un título bajo el brazo, no solo el título, el título sería lo de menos, con un aprendizaje valiosísimo y que él desparrama en este momento en su comunidad. Yo creo que es súper destacable, ¿no? Qué bueno. Empezaron así antes de la pandemia. En pandemia quizás fue la cuarentena un momento propicio cuando hubo... Se pudo empezar a encontrar a la gente y empezaron a trabajar o empezaron a trabajar a distancia, ¿no? En qué momento se encontraron. No, creo que ya se podía juntar bastante más y sí, sobre todo creo que fue más en 2021 que empezamos a ya empezar a ensayar y ahí creo que hicimos el primer concierto, ¿no, Héctor? Me parece que hicimos el primer concierto juntos y con otro repertorio y bueno, ya son varios conciertos que hemos hecho. 2022 creo que fue lo que... Ahí va. 2022. Creo. Ah, bueno. Bueno, bueno, estamos ahí. Pero ya han hecho varias presentaciones en la zona, solo en el Bicentenario y otros espacios. Hemos tocado un bariloche el año pasado en el camping musical. Sí. Bueno, es una sala hermosa, ¿no? Está el lado moreno atrás y bueno, realmente fue también una experiencia re linda poder tocar ahí, ¿no? Así que bueno, fuimos armando ya varias obras del repertorio de piano y cello, siempre buscamos que haya mucha diversidad de estilos o ramas estilísticas dentro tanto de la música más académica como algo más cercano a lo popular, y bueno, es una linda formación, conjunción musical, de sonoro lo que se da entre el cello y el piano. Claro que sí, sí. ¿Trabajan con estas obras que son transcriptas, adaptaciones a piano y cello o concebidas para el dúo? Sí, todas son originales. Ok, ¿y ustedes también trabajando en algún arreglo? No, 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 hemos hecho algún arreglo por ahí, pero en esta oportunidad son todas originales. Ok. No sé, la siciliana probablemente. Creo que es original también, una de las obras que vamos a tocar mañana, viernes, sí, creo que es una pieza original. Es una pieza original. Pero después, bueno, hacemos unas variaciones de Beethoven, y Beethoven fue casi uno de los primeros, creo que a nivel de violoncelo y piano, como dúo. Sí, como de los primeros en escribir. No fue el primero, al menos el primero de los... Sí, porque Bach tiene... Ah, no, sí, están las sonatas de Bach para... Pero para clave. Claro, clave y viola de gamba. Ah, bueno. Porque el loncelo en sí todavía... Estaba recién empezando, estaba haciendo cenes. Claro, estamos hablando de la época... Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Sí, siglo XVIII previa a después del boom del piano. Claro, claro. Pero fíjate que aún ya con Mozart y Haydn no... Bueno, Haydn tiene un concierto para cello y orquesta, pero el formato sonata o el formato piano y cello, creo que lo encara al menos como conocido, ¿no? Claro, claro. Y Beethoven compone cinco sonatas. Cinco sonatas, claro, que son como una... Varias variaciones. Piedra angular dentro del repertorio. Y bueno, lo que vamos a tocar mañana son una serie de variaciones que, bueno, en la música clásica o académica se usa mucho este tema de... Justamente, hay un tema... Que es una variación. Que es una variación, ¿no? Claro. Es una melodía generalmente bastante sencilla, muy corta y donde después el compositor puede ser el autor de ese tema o de otro tema de otro compositor. Ah, puede suele hacerse eso también, ¿no? Claro. En este caso, sí. En este caso, tomó una melodía de la flauta mágica, una ópera de Mozart. Y bueno, hace una serie de desarrollos emotivicos, musicales, ¿no? Varía la melodía, varía el modo, varía la velocidad del ritmo, ¿no? En varios aspectos musicales va jugando un poco con eso, ¿no? Pero el esquema básico se mantiene. Ah, claro. Tiene una, por ejemplo, una duración de 16 compases. Podemos decir que es como un antecedente de lo que el jazz hace luego, que improvisa sobre una melodía. Podría decir. Sí, podría decir. Claro. Sí, claro, porque el jazz mantiene la forma, mantiene tanta estructura de compases, o tal armonía. La armonía se mantiene prácticamente intacta. Ajá. O sea, los acordes, ¿no? Los acordes, diríamos, claro. Son 16 compases, ponele. No sé si son 16, pero ponele. Sí, sí, sí. 16 compases. No hace falta, es tan específico. No estás en clase. No estás en clase, Héctor. No, eran 32. Y se mantiene esa misma cantidad de compases en todas las variaciones y los mismos acordes. Lo que va cambiando son giros melódicos, pero casi siempre vas reconociendo. Y un poco el arte de las variaciones es que algunas variaciones se van alejando. Se van alejando de ese tema original. Y ahí, bueno, es muy divertido. Es muy divertido, tal cual. Y esta obra es muy divertida, además. Es muy linda. Qué bueno, qué bueno. En los conciertos se charlan un poquito, cuentan algo más, como para que a veces, porque sirve para cierta disfrute, para cierta comprensión, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hacemos unas palabritas didácticas porque le viene muy bien a la gente y a nosotros también. Tal cual. Porque es un lenguaje complejo muchas veces. Después tenemos una sonata de Brahms, que es una obra muy difícil, muy profunda. Viste, como 20 minutos de música. Sí. Y si das ciertas guías de escucha, a la gente le viene bárbaro. Claro, claro. Y ahora se está haciendo eso. Bueno, yo siempre, bueno, vos conocés, de alguna manera lo implementamos acá por una cuestión de necesidad. Porque se sentía que la gente necesitaba. Pero ahora en el mundo entero, ¿eh? Yo estoy viendo conciertos de gente de primer nivel, famosos, que muchos antes charlan, cuentan un poquito de las obras. O sea, es importante porque se disfruta de otra manera. Creo que es eso, ¿no? Permite un disfrute mayor. A veces puede pasar un público, mucha gente dice, ah, yo la música de concierto no la entiendo, no me llega, tengo que saber algo previamente. Y no es así, pero sí, quizás, como dice Héctor, algunas guías colaboran en ese disfrute. Porque en definitiva es eso, ¿no? Poder, no hay que entender, pero por ahí hay que ayudar a cierta llegada. Por ahí mucha gente está acostumbrada a... Hay un oído que está como eso. Porque es como leer una novela compleja, yo qué sé, no todo el mundo. Y el hábito de tragarse 300 páginas, y bueno, acá necesitas entrenar la atención. Como una escucha bastante activa, ¿no? Como con mucha concentración. Y tal vez, viste, hoy en día la gente está más acostumbrada a escuchar música como más breve, más directa, ¿no? Encima también a veces con letra y todo. Y a veces la música instrumental a veces es como más abstracta y más difícil de entrar, ¿no? Entonces por eso quizás es bastante un desafío, no solo para nosotros, sino para... De escucha, pero bueno. Como público. Como público. Pero bueno, pero esa experiencia, esa invitación a la pausa, a estar ahí, a concentrarse, a hacerte esa escucha en esa cuerda, digamos, mantenerse en esa edad, ¿no? Sí, y descontracturar un poco también lo convencional del concierto de música clásica, que bueno, la convención es que es muy serio, silencio, el... No puedo aplaudir entre medio de los movimientos. Entonces, el artista va y... A veces tiene sentido, o sea... Sí. Pero la gente tiene que entender, o sea, tiene que sentir que no es necesario ese aplauso ahí. Pero si no le das la información... Claro. Bueno, sí. Sale spontaneamente. Parece que terminó. Exacto, exacto. Entonces la gente aplaude, pero... Claro, claro, claro. Y bueno, claro, un poco decía, ¿no? Romper la convención de que tenga que ser tan... Tan serio. Con cierta seriedad o solemnidad. A veces está bueno. Sí. A mí, por ahí como siente o como escucha, llegar a una sala, que esté todo en silencio, que venga el artista, que toque y se vaya. Sí. Por ahí tiene su magia. Sí, sí, sí. Se la tiene también. Puede establecer una especie de cierta ceremonia, ¿no? Que es la buena, ¿no? Claro. Sí. Es un poco como una obra de teatro. Claro. La obra de teatro, vos vas y la ves. Ok. Y la vivís. O sea, no te la tienen que explicar antes. Exacto. Pero bueno, están... Bueno, la música tiene esa particularidad que... Sí, es más abstracta. Es abstracta, ¿no? Claro. Que sucede... Alguna vez Borreman decía algo, dijo... Algo que, tipo, la música aún no existe. Como que la música es en tanto... O sea, no existe porque no hay forma de aprenderla. Solamente en el momento que sucede. Exacto. Y dejó de suceder y ya no está. Ah, entonces... Claro, es totalmente temporal. Es muy loco, ¿no? Sí, sí, sí. Es totalmente temporal. Esa frase. ¿Qué otras obras se han preparado? Bueno, también tenemos lo que sonaba ahí antes, que es el Gran Tango de Astor Piazzolla. Bueno, Piazzolla tal vez es mucho más conocido para la mayoría, ¿no? Claro, claro. Por relación más cercano. Aparte de ser músico argentino, el tango. Y bueno, es una obra original, original para cello y piano, que escribió, creo que a principios de los 80. Y justo vos que nombraste a Marta Gerich, se la dedicó a Marta Gerich y Rostropovich, que es un gran chelista ruso. Y bueno, entonces tiene, nada, todos los chiches, digamos, del tango, la cosa rítmica, los efectos. Y también tiene todas esas melodías súper líricas y hermosas. O sea, bueno, tiene como todos los condimentos que uno, cuando uno escucha a Piazzolla, que lindo que es, o qué cercano me resulta, ¿no? Así que, bueno, es una pieza muy bella también. Sí, sí, sí. Y a la vez es compleja, porque, o sea, tiene como, es una mistura, ¿no? Tiene formato clásico de alguna manera. O el desarrollo, más que nada. Un desarrollo, pero con todos los, como decía Nahuel, ¿no? Los ingredientes. Tangueros. Tangueros, urbanos, clases ciudadanos, tal cual. Sí, sí. Bram, Beethoven, Foré. Y Foré. Sí, Foré, ¿ahogué también? Sí. Ahí está. Es una pieza corta. Es una pieza de, bueno, sí, compositor francés, ya más cercano al siglo XX, ¿no? Sí. Al final del siglo XIX, entonces tiene como otro lenguaje un poco más. Sale del clasicismo. Sale de la cosa más clásica, ¿no? Que uno escucha en Bram y Beethoven, sí, sí. Claro, es un... Sí. Bueno, hay una paleta variada, ¿no? Sí, sí, sí. Para encontrarse. Y, gente, ¿es mañana a las 20? ¿Hay que sacar las entradas anticipadas? ¿Cómo saben? Se puede. Se puede. Están en venta en la misma casa de Bicentenario y tiene otro valor. A la hora, al mismo momento. Exacto. Claro. Sí. Si se saca con anticipación, son, no me acuerdo. Son 4.000 y ahí, si llegás para ya la hora del concierto, es 4.500. Bien. Bueno, ahí está. Así que, bueno, si quieren conseguir la entradita. Bien. Ahí van a la casa de Bicentenario. A la casa de Bicentenario y a mí misma la retina. Bien. Y mañana, posible, unos minutos antes de las 20. Claro, sí. Sí, 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 mejor. Para ir ubicándose y demás. Exacto. Sí, sí. Cuanto más puntual es mejor. Mejor. Sí. No sé que nos estamos acostumbrando, parece. Estamos diciendo este tiempo que, históricamente, vos te fuiste a estudiar afuera, pero acá siempre se llega tarde. O sea, siempre la hora, bueno, la hora bolsón, la hora qué sé yo. No, pero en estos conciertos. Estamos, no, parece que nos estamos encaminando. Sí, sí, sí. Los teatreros también hacen hincapié en qué bueno el horario. Sí, está bien, está bueno, porque hay gente que va temprano. Claro. Y después parece que tiene que bancar como media hora. Después viene el frío, ¿no? A la noche hay que salir. Exacto, ahora estamos pensando en eso. Claro. También. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Roberto, muchas gracias. Y, bueno, nos encontraremos en cualquier otro momento. Que sigan haciendo música para la alegría de todos nosotros. Eso es así. Un pedido. Trataremos. Un pedido especial. Gracias.